Hola a todos y bienvenidos a un video de Play Experience Hoy estamos en un video de The League of Legends Como estáis viendo y si estáis viendo bien Es un video de 30 minutos de duración Ya que... Espera que voy a ponerme mi cámara Pues ya que... Os prometi, traeros un video de The League of Legends Y aquí lo tenéis Y os dije que iba a traerse un campeón nuevo El cual es en este caso Kha'Zix Kha'Zix es el nuevo campeón que... Mira, se ha bajado un poco de volumen Kha'Zix es el nuevo campeón que sacaron justo ayer Cuando estoy comentando esto ayer mismo Y bueno, me he puesto la cámara Grabándome a mi Y esto es en modo espectador He tenido bastante suerte porque normalmente cuando estoy grabando Cuando estoy grabando League of Legends o cuando estoy Viendo una repetición en League of Legends No se me ve así, se me ve como League of Legends normal Y así se ve como modo espectador Y está bastante bien Así que estoy contento de que se vea bien Y bueno, Kha'Zix personaje que ha salido ayer mismo Que... Bastante bien, yo lo he probado Ya... Ese es el mejor... Bueno, uno de los mejores gameplays que me he sacado con él Bastante bueno, me encanta Y aquí ya veis como lo parte este personaje Voy aquí contra Karim Vamos a darle caña de Gai'Vista a media vida Le vamos a quitar también Vamos a perseguirle Y ahí también con la Q Le quito todo Y asistencia solo para mí Se le kill se lleva Darius Pero vamos, eh... Una... Es una bestia, eh... Kha'Zix Ya me lleva ahí como la primera assist Ya me gusta de ver Me he llevado la primera kill Pero no he podido ser Así que me lleva la primera assist Como ya veis Ha quitado un montonazo de daño Y como ya estamos ganando a 0 En esta partida Ya estamos ganando 3,5k Con... A 2,4 O sea que... Bastante buena Ya veis que las partidas son 30 minutos O sea... Yo creo que... Es bastante corta por ser... Una partida League of Legends A ver... Se me ha quitado el sonido Ah, no, vale Aquí está Bueno, eh... Bastante corta para ser... Una de las que jugué con Kha'Zix Las demás han durado todos 45 o 50 minutos Esta es la más corta Y además es un buen gameplay Por lo tanto... Pues aquí os traigo... Lo que es la partida, no? Eh... Es un personaje muy evolutivo O sea... Al principio... De principio hasta nivel 18 Pues... Evoluciona un montón Puede evolucionar un montón El Karim este pues... Sigue atacándonos Pero la verdad es que no tiene ninguna oportunidad contra nosotros Y si... Ya estamos ahí... Atacando el ataque Eh... Pero vamos... Eh... Generalmente... Bueno... Por lo... Por lo general... Uno de los motivos por el cual hago este vídeo Es... Eh... Para hablar sobre las eh... Novedades en mi canal Sobre... Todo lo que va a haber a continuación A continuación, no? Pero vamos en próximos semanitas Eh... Y como ya habéis visto... Los que habéis visto la... El anterior episodio de Pokémon de Roja He dicho que... Eh... Os daría... Una noticia... Eh... La primera pues es... Básicamente... Muy fácil... Que... Como veis... League of Legends... Que tiene que ver con League of Legends... Pues vamos que... Voy a crearme un equipo de League of Legends... Bueno crearme no... De hecho he hablado ya con un amigo... Que antes estaba jugando con el... Mucho a la Play... Eh... De la LVP también... A ver si podemos... Eh... Estar ahí entre los mejores... Mira esta otra vez el Karengo atacando... No va a llegar lejos... O sea... Ahí... Quitándole más vida... Bajo la torre... No podemos llegar ya... Ahí... Darius también... No va a morir este acaso... Pero el Blitzkang... Ahí... Que nos persigue... Y bueno... Como he dicho... Vamos a ganarnos un equipo de League of Legends... Eh... Somos ya dos... Así que ya será que nos faltarían... Eh... Mínimo tres jugadores más... Más los que... Más los que metamos... Para... Por si alguien no puede jugar... Eh... Y por lo tanto... Me gustaría mucho... Eh... Que participáis en esto... Ya que sé que entre vosotros... Hay jugadores de League of Legends... Bastante buenos... Y... Me estaría un honor... Además de poder jugar... Con... Con todos vosotros... Así que... Eh... Lo primero que... Lo primero que haré... Para buscar a jugadores... Es... Jugar con todos vosotros... O sea... Todos los que tengáis League of Legends... Aquí veis mi nombre... League of Legends... Y los que queráis jugar conmigo... Pues para probar... Si queráis entrar en el equipo... Simplemente por jugar... Y pues ya me podéis ir agregando... Eh... Todos los que queráis entrar en nuestro equipo... Haremos una... 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 Partida de prueba... Por lo menos... Eh... Hablaremos sobre... Hablaremos no... Probaremos a ver que... Como se nos da el juego en el equipo... No hay que ser muy bueno... Eso es lo primero... No hay que ser bueno... Ahí mato... Hago mi primera kill... Eh... Matando a Akarim... Acabado con Ironhaut... Eh... No hay que ser bueno... Eso es lo primero... No somos un equipo profesional... Somos jodders... De nivel intermedio... Que digamos... No somos... Muy buenos... Tampoco... Eh... Y... Que... Simplemente queremos... También formar parte de este mundo competitivo... Por lo tanto... Vamos a probarlo... Y... Y... Si... 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 Si os da bien el juego en equipo... Pues... Básicamente... Escogeremos... Por el criterio... Por el cual nos vamos a... Mover... Eh... Nos vamos a mover... Por... Por esto... Que será... Básicamente... El... Juego en equipo... Si podemos colaborar en equipo... Mejor... Y si no... Pues... Eh... Vamos a intentar... Siempre... Eh... A jugar... 2-5 en equipo... No vamos a... No vamos a... Eh... Juzgaros por vuestro nivel de juego... Ni nada parecido... Simplemente os vamos a elegir... Eh... Si sabéis jugar en equipo... Si... Podéis colaborar el uno con el otro... Pues... Ya estamos perfectos... Y... Yo creo que... Es una... Opción bastante... Buena para todos vosotros... Para poder... Eh... Colaborar con nosotros... Y... Además... Si queréis salir en mi... En mi canal... Pues... Seguramente... Subiré alguna cuarta partida... De League of Legends... Y yo creo que sea... Una opción... Eh... Para todos vosotros... Que os puede interesar... Que... Yo creo que... Que os gustará... Bueno... Vale... Eh... Si simplemente... Si queréis solo jugar... Si queréis solo jugar... Pues... Ya está... Me agregáis para jugar... Y echamos unas cuantas partidas... Y yo siempre estoy disponible... Siempre estoy ahí jugando con amigos... Eh... Os sugería... Os sugería... Que si os gusta League of Legends... Vale... Si echamos ahí... Unas cuantas lisas... En la partida... Eh... Por Skype también se hace falta... Y... Yo creo... Que va a estar bastante divertido... Así que... La primera cosa está dicha... Equipo de League of Legends... Eh... Bastante bien... Eh... A nivel de la LVP... A ver si podemos llegar a los más altos... En la próxima temporada... Acaba de empezar una temporada nueva... Y me gustaría pues... Eh... Estar ahí con vosotros... Eh... En esto... Así que... Nada... Si queréis formar parte del equipo... Me agregáis... Hablamos... Eh... No sé... Eh... Pues haremos un equipo... Y... A ver si podemos... Eh... Competir con los equipos de la LVP... Eh... Que yo creo que sí... Que somos capaces... Que... Aunque ahora mismo... A lo mejor no somos profesionales... Yo creo que no nos va a costa nada aprender... Que somos... Eh... Somos evolutivos también... Nosotros como Kha'Zix... Podemos aprender a... Eh... A jugar... Perfectamente... Igual que... Todos los jugadores de la LVP... De los que están... Por ejemplo... En la... En el... Como se llama la... Pfff... No sé... Como se llama ahora... Pero vamos... Los mejores jugadores no... No son jugadores desde el primer día... Fueron jugadores... Eh... Buenos jugadores después de... De jugar muchísimo en el equipo... Y ahí va... Otra kill de Darius... Otra espía... Que yo la podría haber matado... Para los que he pasado... Ahí... Bueno... Vamos a... No me voy a desviar más... Ahí está... Si queréis... Entrar al equipo... Me agregáis... Se va al Skype... Tenéis mi Skype en la... En mi canal... Como siempre... Y aquí... Que estáis viendo... Mi nombre de... De Plague Experience... Eh... Bueno... Aquí ya me han llegado... He pasado ya 8 minutos aquí hablando... Eh... Pues como he dicho... En el anterior vídeo también... Lo siguiente que voy a deciros... Es que... Eh... He estado... Pues... Diciendo que querido... Que quiero jugar con vosotros... Algo... Quiero... Quiero estar con mis suscriptores... También activos... Y... Hemos decidido pues... Hacer algo parecido... Algo... Similar... Pues lo que se pueda... Lo que... Más... Nos convenga... En la que pueda participar... Muchas personas... Y... Por lo tanto... Hemos decidido hacer algo... Que tenga que ver... Por ejemplo... Con Skyrim... Que digo Skyrim... Yo estoy loco... Ahí está... Que ataco al Karim... También... Me lo cargo ahí mismo... Y... La Torreta... Que no me hace ya... Casi nada... Está ya... Bastante... Eh... Fedeado ahí... Eh... Y bueno... Lo que... Lo que decía... Vamos... Que quería hacer algo con vosotros... Tipo Minecraft... O... Tipo League of Legends... Por ejemplo... No hay ningún tipo de problema... Eh... O sea que... Minecraft... Y League of Legends... Van a ser los juegos elegidos... Para jugar con vosotros... Porque son los juegos... Que más de vosotros tienen... De hecho... Por lo tanto... Eh... Voy a estar... El próximo día... Eh... Próxima semana... Va a ser muy pronto... En la que anunciaré... El día... El evento... O... La manera de poder... Jugar conmigo... A Minecraft... O League of Legends... Eh... Voy a... Anunciar tanto el día... Que jugaré a Minecraft... Como el día que voy a jugar... A League of Legends... Si... No solo voy a jugar a uno... Voy a jugar a los dos... Y lo vais a ver... Eh... En muy poco tiempo... Como he dicho anteriormente... Eh... Voy a estar... Haciendo un vídeo... La semana que viene... Anunciándolo... Eh... Anunciando pues... El día... En el que haría... Ah... Pues mira... Este día voy a jugar... En Minecraft... Este día voy a jugar... En League of Legends... Con todos vosotros... O sea que... Conectados a Skype... Vamos a estar... En la conversación... Voy a estar grabando... Y... Sí... Eh... Clamando voy a estar obviamente... Porque... Me gustaría... Pues... Tareos algo... Eh... Con mis suscriptores... Ahí está... Mata a Blitzcrank... También... Me sigue ahí Karim... Y ahí viene también... Eh... Le quita un montón de vida... También... Me deja que me vaya para atrás... Eh... No sé... Obviamente no puede matarnos... En este momento... Y bueno... Como he dicho ya... Diez mil veces... Eh... Pues... Voy a traerles ese vídeo... Informativo... La semana que viene... Como máximo... En dos semanitas... Eh... Para que... Podéis disfrutar también... De poder jugar conmigo... Para que... Pueda grabar algo con todos vosotros... Eh... En siguiente lugar... A ver... Qué más me queda por decir... Joder... Tío... Que se me olvida todo... Ah sí... Siguiente cosa... He hablado con los... Bueno... Con los... Jefes que digamos... De mi empresa... De RPM Networks... Vamos... La empresa local... La que tengo para el net... Y... Eh... Les he pedido... Bueno... Les he pedido no... Pero ya he estado hablando con ellos... Dicen que me pueden activar... El live streaming... Si quieren en YouTube... Eh... Si me queda bastante sorprendido... Digo... ¿Live streaming en YouTube? Para mí... O sea... Yo pensaba que era solo para... Para jugadores de... De... Para partners de Machinima... Y para... Eh... Partners de... No sé... De Machinima... De esas empresas grandes... Que hacen streaming... Y no pensaba que... Eso solamente me los daba... Pero de hecho... Eh... Que RPM Networks... Mi empresa los da... Y... Les he hablado con ellos... Y... A lo mejor... Si tengo suerte... Todavía no he obtenido respuesta... Pero se supone que... Eh... Es posible... Para mí... Es posible que... O... Es muy probable... Que... Que... De... El panel a mí... Por lo tanto... Eh... Digo... El panel... El live streaming a mí... Me estoy aquí desviando... Un huevo... Pero vamos... Eh... El live streaming... Y vais a ver... Eventos en directo... Por ejemplo... O algún... Eh... Partidas con subs... A lo mejor... Pues si me da por subir alguna partida con suscriptores... El día que no pueda subir ningún vídeo... Y tenga... Un tiempo libre para... Para... Estar jugando con vosotros... Pues a lo mejor hago la streaming de eso... Siempre pues... Eh... Intentando hacer... Lo que más os gusta ahí... Estamos aquí en la mini teamfight... Ahí con Blitzkank... No lo voy a ir detrás... Voy a ir detrás de Karim... Ahí está Blitzkank... También va a estar Kars... Con su... Con su... Ulti... Y me quedo con su época de vida... Igual que Darius... Y voy a empezar a ir para atrás ahora... Eh... Lo que pasa es que... Solo llegamos 11 minutos de gameplay... Por lo tanto... El resto de la partida... Voy a estar hablando sobre gameplay... Cuando no tenga nada que contaros... Así que... Eh... Esperaos para lo peor... Eh... Si... Una partida de League of Legends... Como entrada por Black Experience... Eh... Otra cosa que no he dicho... Que en su momento... Cuando... Cuando he mejorado mi ulti... Como habéis visto... He mejorado ahí mis brazos... Mi... Mi Q... La he mejorado... Y veis que tengo ahí unos sables... Así que... Vamos... Que... 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 Que puedas subir la ulti... Pues evolucionas a cualquier parte... Puedes subir la K... La W... La E... o la ulti, en esta partida creo que mejoro la K, la W y la ulti, ya que la E no me va a hacer mucha falta, la velocidad pues en esta partida no me importa mucho, porque tengo, digamos que los campeones enemigos no son de los más rápidos y por lo tanto puedo más o menos igualar los speed y además tengo destello si quiero huir o algo, así que de momento pues en esta partida no me ha hecho falta tener algo para ser un poco más, para mejorar digamos la velocidad, que con la E se podía saltar y si podías mejorar la velocidad, pero como he dicho no me ha ha sido falta. ¿Qué más cosas os quería contar? Bueno, no tengo ni pungete de idea, ahora mismo se me ha ido de la cabeza totalmente y mira que tenía planeado, lo tenía todo planeado sobre lo que quería hablar y se me acaba de ir totalmente de la olla y no se de hecho de que estoy hablando ahora mismo. Bueno, ah si, ya se me ha dado me acuerdo del siguiente tema que quería hablarles, que era el tema canal, que vais a ver en primer lugar, quería deciros que como habéis observado ha empezado otra vez las clases, que yo todavía no lo he dicho, pero vamos que llevo ya dos semanas y media estaba diciendo a clases y como habéis visto el ritmo de poder subir un vídeo al día no me va, pues ahora mismo estoy subiendo un vídeo cada dos días y creo que voy a poder mantener este ritmo constante, voy a poder subir un vídeo cada dos días, eso sí, y la verdad es que no tengo tiempo para subir un vídeo todos los días porque estoy enseño de bachiller, necesito estudiar mucho y los vídeos que hago, los vídeos que estoy grabando, son vídeos que grabo durante los fines de semana que es cuando tengo más tiempo, dejo vídeos ahí grabados y los dejo programados para que se suban durante la semana, por ejemplo, este gameplay está grabado ayer, o sea, en viernes por ejemplo, en viernes sí, hoy es viernes cuando grabo esto y es cuando tengo tiempo y voy a estar grabando más vídeos este fin de semana para poder subirlo la semana que viene y teneros siempre informados de lo que pasa en mi canal o vamos, que no quiero ser inactivo, quiero seguir siendo activo en youtube, que como digo muchas veces no quiero ser inactivo, no quiero perder aquí mi actividad con todos vosotros y vamos, que yo creo que estáis lo mejor con lo que he dicho, con lo de subir un vídeo al día, os ha gustado bastante, pero que no puedo hacerlo, ahí vemos que voy a seguir a Blitzcrank aquí, mira como le quito, como le quito solo con una hostia, ahí vamos detrás de la torre, voy a atacarle por detrás también, ahí está, le voy a atacar con la, veráis cuando muero por primera vez, ahí es cuando, oh no, no era aquí, ah no, mira aquí no, aquí es cuando mato a Blitzcrank, ahí viene, nos quedamos con super poca de vida, hago química y me quedo ahí con, con una milers y nada de vida, de vida ha sido bastante, bastante es el de que no me mato aquí, es una, una jugada bastante épica por mi parte, épica era como suelo decir yo, bastante buena, eh, y bueno, vamos a seguir hablando, que siempre me desvío, eh, por lo tanto, un vídeo cada dos días, eso sí, lo tengáis asegurado, a no ser que se me, se me venga algo en medio a una semana de exámenes llena o que no tenga tiempo para grabar fines de semana, vais a tener un vídeo todo, 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 cada dos días, como estoy diciendo, y yo, yo creo que no va, no va a haber ningún problema, no, eh, yo creo que no vais a tener ningún problema con esto, por lo tanto, espero que no os parezca demasiado, eh, con esto de cambio de un vídeo cada dos días, porque como digo, no tengo tiempo, antes en verano estaba trabajando, tampoco podía ser un vídeo todos los días, que ahora estoy otra vez con las clases, por lo tanto, eh, lo siento si eso molesta, pero creo que no molesta, que yo que, yo sé que sois un público comprensivo, y que, me entendéis, eh, de las cosas que hago, así que, muchas gracias si, si aceptáis esto, que yo sé que lo vais a aceptar, bueno, siguiente, siguiente tema, eh, lo siguiente que quería decir, deciros es, eh, el tema de la ida de edad, la vuelta de edad, que como sabéis, antes de su vida teníamos, de su, de que se fuera de YouTube, teníamos planeado hacer la, la guía de blanco y negro 2, en la guía de compartida, más o menos, que, yo subía la, Pokémon negro 2, él subía Pokémon blanco 2, y ahora, pues, eh, cuando la, cuando la, cuando ya se ha ido, eh, sé que ya ha vuelto, que no, no, con la misma actividad de antes, que sube ahora el vídeo cuando le apetezca, cuando mejor le viene, eh, que lo, lo cuento bastante bien, me gusta la idea, eh, pues la gente me ha preguntado, eh, que por qué, eh, si, bueno, por qué no, que por, si seguía haciendo la guía de Pokémon negro 2, y la respuesta, pues, que siempre he dado en los comentarios, es la de sí, voy a seguir haciendo esa guía de Pokémon negro 2, eh, y voy a estar haciendo la tope, como he dicho, como he dicho en todos los vídeos que, que, que he hecho informativos sobre el caso, pues, eh, que voy a estar haciendo el vídeo de este plan, de negro 2 a tope, a ver, quiero ser, como he dicho, el primer, eh, youtuber español, que termine el juego español entero, ya sé que hay un montón de gente española que ha subido el juego en japonés, o, vamos, en japonés, y no, no, yo no lo quiero así, yo quiero, quiero hacer el juego, en, vamos, en español, como me apetezca, eh, y subir, subiré bastante vídeos, probablemente, si tengo tiempo, subiré dos vídeos, dos vídeos al día, de Pokémon negro 2, aparte del, del vídeo de cada, de cada dos días, o sea, es probable que algún corto día, veréis hasta, tres vídeos en un día, de play experience, o sea, que no podréis quejar, de ver, tres vídeos de play experience en un día, por lo tanto, eh, espero que os guste, yo, esto, por esfuerzo, y además, tengo muchas ganas de que salga, como sabéis, eh, tengo algo preparado por vosotros también, tengo, o sea, si me seguís en Twitter, que yo os lo recomiendo, porque ahí es donde posteo todas las dudas, todas las cosas nuevas en el canal, eh, pues en, en mi Twitter, eh, posteado, bueno, eh, publicado en mi imagen, donde enseño mi copia de Pokémon negro 2, en japonés, si, este es el primer juego, bueno, el primer juego, la primera edición que me ha llegado, y no solo eso, este es el primer vídeo, si habéis llegado hasta este momento, os digo que me he comprado, eh, me he comprado el Pokémon negro 2, y el Pokémon blanco 2, en japonés, me he comprado también el Pokémon negro y blanco 2, en inglés, y me he comprado también el Pokémon negro y blanco 2, en español, cuando salgan todos los juegos, cuando se me, cuando se me envíen, vais a ver unboxing, de a unos de ellos, obviamente, no lo voy a abrir todos, no soy coleccionista, no voy a abrirlos todos, ahí está otra muerte más de nuestra parte, vamos a seguir también ahí a, al Karim, eh, no voy a abrirlos todos, eh, porque algunos son, eh, ediciones de coleccionista, por ejemplo, la versión japonesa, mira, justo la tengo aquí al lado, si lo veis este, este sonido, es la funda que tengo, con el papelito este de burbujas que tengo alrededor, porque la quiero cubrir, ahí está, mira, ahí está la Team 5 buena, que vamos a matar, y a Blitzkank también, ahí viene también, eh, bueno, el, el de Karim, que también vuelve ahí a manos de Daigus, que es, como veis, somos un equipo bastante bueno, y bueno, vais a ver unboxing de, a lo mejor, eh, Pokémon negro 2 en inglés, Pokémon blanco 2 en español, algún, subiré, abriré dos o tres de ellos, no voy a abrir los todos, como he dicho, y vamos que, yo creo que va a estar interesante, lo veréis en, en cuanto me llegue, lo a los juegos, lo grabaré, subiré el unboxing, enseguida, por lo tanto, eh, estáos al tanto, porque, día 12 de octubre, no, día 7 de octubre, vais a, vais a ver el primero, ya que el día 7 de octubre, sale, el Pokémon blanco y negro 2 en inglés, por lo tanto, se me, se me da, se me enviará desde la página inglesa de Amazon, y luego, pues, eh, unos días más tarde, el 12 de octubre, saldrá en español, ahí, las dos ediciones, y vais a hacer también, un, un unboxing de una de las dos ediciones, Pokémon negro, blanco, eh, dos, una de las dos, las que queráis, y, eh, yo creo que os va a gustar, justo después de eso, vamos a empezar ya, con, con la subida del walkthrough, de, 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 la guía de Pokémon negro 2, todo seguido, eh, en vivo, obviamente, y si puedo, también, si hasta, si en ese momento, tengo activado el live streaming, pues, haré, aún, creo todo el principio del live stream, y yo creo que os va a gustar bastante, y, nada, pues, eh, si queréis ver la guía completa de Pokémon negro 2, eh, completa con todos los rincones, hasta la liga Pokémon, y todos los secretos que hay después, pues, que, estáos al tanto, porque, no va a faltar, no falta nada, faltan, eh, justo, dos semanitas, eh, hoy estamos a 28, sí, estamos a 28, hoy, faltan, algo más de dos semanitas, para poder disfrutar, de, este, cacho, juego, a mí, mira, ahí está yo, contra, ahí está, contra Sibir, voy a matar a Sibir, creo, ahí está, no, no voy a matarla, sí, ahí está, a Sibir, ahí está, también, de Karim, que me está siguiendo por detrás, y me mata a mí, ahí es que no mata a mí, eh, si llevo ahí, también, unos cuantos golpes de la torre, pero, vamos, que ahí, contra dos, contra Karim, pues, no he podido, finalmente, me han lanzado su ulti, no he podido, eh, como he dicho, que siempre me desvío, siempre lo mismo, si queréis la, la guía de negro 2, aquí, en el canal, pues, eh, estáos al tanto, que van a salir, dentro de nada, y yo creo que, es un tema, que os va a gustar bastante, bueno, eh, eh, ya, básicamente, ya, digo, ya, ya os he dicho todo lo que quería que he contado, y no sé por qué ahora se me ha puesto la cámara dirigida, supongo que será porque me he envuelto, y sí, será porque me he envuelto, y me vení de pelo, porque ya he acabado de hablar sobre todos los temas, y vamos a tener aquí, la cámara dirigida, pues, para hablar un poco sobre el gameplay, que le quedan 10 minutos, y, yo creo que son los 10 minutos de más emoción de toda la partida, así que vamos a darle caña, eh, digo, que no soy muy pro comentando partidas de League of Legends, pero, voy a intentar hacerlo, y, no soy pro tampoco, o sea, no me sé, no me sé casi nada de League of Legends, pero, vamos, que voy a entenderlo, ahí está, eh, pues, como veis, ahí está, eh, Cubensis, Cubensis, el nombre de este, de, 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 vamos, muerte de Sivir, básicamente, y, como veis, nuestro equipo está formado por Caddix, que soy yo, Darius, Maestro Yi, Evelyn, que es la que se ha cagado a Sivir ahora mismo, Alistar, y en el equipo enemigo, Blitzkank, Darius, también, Karim, Sivir, y Wukong, ahí tenemos a, a Karim, pues, cargándose a, a esa Evelyn, a ver si llega a matarla, le va a seguir por detrás, ahí se le carga, eh, ese Karim, a Evelyn, viene también al Blitzkank, ahí para darle apoyo, en el bot, ahí vengo yo, de hecho, venga, ahí con mi nivel 13, voy a atacar, no voy a atacar, no sé si voy a atacar, sí, me van a atacar ellos dos, a mí, ahora voy a saltar, eh, me van a pillar, ahora mismo, pero, vamos, que me voy a poder escapar, porque, mira, ahí está la ulti, la ulti que me voy a activo, y ahí la activo otra vez, no me van a poder seguir, estoy aquí ya, al lado de mi torreta, no me van a poder atacar, voy a poder salvarme, creo, ahí está, me salvo, las atacan a mis compañeros, ahí está Blitzkank, que también pide un montón de vida ahora mismo, pide un montón de vida los dos, vamos detrás, ahí está, eh, Darius se carga al Karim, vamos detrás, eh, también a Blitzkank, que está en bajo, no sé, vamos a ver un poco de acción en top, ahí está, se encargan ahí a Darius, que van detrás de Darius, ahí está, eh, ese Yi que se está escondiendo en la tierra, no sé por qué se esconde, por qué no saca, ahí está, le va detrás, Darius va a morir, instantáneamente, a ver si se bajan ya, y Darius le queda un poquito en comedia, y muere también, ahí está, le va detrás ahí, más estoy, y mientras salto de bottom, pues ahí está Blitzkank, que también muere, y Darius, que ahí también, usted con súper poca de vida contra Sivir, se va a ganar, a ver, quién va a morir de los dos, ahí está, con súper poca de vida, y Darius se marca un asesinato doble, eh, contra Sivir y contra Blitzkank, eh, teniendo menos de la mitad de vida, y ya veis que Darius es un personaje súper campeón, eh, es un personaje, un campeón que realmente gusta al público, y que es OP, en, en todos los sentidos, es OP, es un, un campeón, eh, muy fuerte, eh, en todas las posiciones, eh, que siempre viene, viene todos los equipos, eh, y no podría ser de menos en nuestro equipo, ahí está también, eh, Evelin, ya, marcándose el azul, eh, va a ir ahora mismo a Darius, y va a ir a Darius, y va a ir a Darius, para darle un poco de apoyo, y mientras tanto, va a ser ese Wukong, eh, enemigo, yendo a base, vaya, a recuperarse, mientras los, eh, Blitzkank, ahí Sivir, eh, eh, respawneando, saliendo de la base, Darius, está ahí también en top, eh, Evelin ahí, farmeando con, con los, eh, súbditos, lleva ya, ah, ahora mismo, 132, la, Feliz Diva de 132, súbditos, nivel 15, con el, azul marcado, y ahí estoy yo, escondido abajo, en la hierba, y parece, que, eh, sí, es ese momento, cuando yo, vamos a atacar, Darius ahí, también escondido abajo, viene ahí, Ekarim, eh, se marca ahí a Darius en top, que está ahí, farmeando, también, eh, sumiendo los niveles, ya veis, eh, en, en bot, ahí está atacando Darius, por ahí abajo, Ekarim, y como veis, yo le estoy dando la vuelta por detrás, ahí está Ekarim, voy a lanzarme encima, no voy a poder hacer nada a Ekarim, pero vamos, que nada, vamos a lanzarnos ya, ahí está el Ekarim, que no sé por qué vuelve, y vamos a ir de detrás, no vamos a poder matarlos, porque se van a poner debajo de la torre, pero vamos, que los hemos echado para atrás, y eso sería el sentido, Blitzkank, que lanza ahí su gancho, totalmente fail, vamos, que ahí está Darius contra los dos, se va a marcar uno contra dos, ahí vengo yo para ayudar también, vamos a marcarnos ahí, ahí está, hago la assist también, contra ese Karim, eh, Darius que se queda con poca vida, pero vamos, que estoy ahí, yo para apoyar, viene ahí también Sivir, que obviamente yo no la veía, eh, mientras tanto en top, pues, eh, Alistar y Yi, acercándose a ese torre, nuestro equipo, también Evelyn ahí abajo, esperando que salgan de su base, o poder, eh, momento esperado para poder atacar, eh, no va, no va a pasar el momento, van a estar ahí, ahora mismo atacan a Alistar, va a morir, Alistar, no va a morir, Alistar, está, Evelyn atacando a ese Yi, va a estar ahí también, Darius recibiendo muchos golpes, ahí está, Evelyn repartiendo golpes a toda costa, muere, ahí Darius, eh, a manos de Evelyn, y también ahí, eh, muere nuestro Darius a manos, eh, digo, muere Alistar a manos de Bukong, eh, ahí también, hasta ahí está Mikiel, de Blitzcrank, con la W, ahí está también, voy a detrás de Sivir, a ver si puedo pillarla, no creo, en ese momento, pero sí, voy a echar para atrás, y mira, al tanto en top, pues, sigue saliendo ahí, Maestro Yi, y Ekadim, que Ekadim está cambiando un montón de posición, y no debería, debería estar en bot apoyando, porque en bottom estamos dos jugadores, bueno, de hecho, ahora mismo no, pero estamos dos jugadores apretando esa torre, y, básicamente, esta parte no va a llegar a su núcleo, yo os lo adelanto, porque, eh, se van a rendir antes de tiempo, ven que no va a tener ninguna posibilidad contra los otros, y, como veis, ahora mismo, estamos siendo, eh, marcándose ahí, unos wraps ahí en medio, Sivir, que sí que hay abajo, eh, farmeando un poco, eh, ahí está Darius y Evelyn, que van a ir, eh, a top, para matar a Bukong, a ver si pueden, ahí está, van a ir, lanzarse ahí directamente sobre Bukong, a ver si pueden hacerle mucho daño, ahí está, se lanza sobre Bukong, Evelyn va a decir mucho daño, Bukong, intenta escapar, pero ya sé que va a ser un kill definitivo, van a seguir detrás, y voy a venir, eh, yo, no sé por qué estoy, estoy en bot todavía, bueno, le van a ir detrás, no sé si la van a pillar, de hecho, la tenía que bien, no, ahí viene Darius, se le va a la cara de Evelyn, a ver si va, se va a la mala cara de Evelyn, ahí está, muere Evelyn, a manos de Darius, que viene ahí, perfecto para apoyar, ahí está Bukong, que se queda con poquísima vida de G, y debería ser capaz de matarlo, ahí le va a detrás, ahí se carga, eh, G, a ese Bukong, y Darius, que también tendría que morir, ahí está, Darius, también recibe mucha, mucha caña, y, de hecho, va a ir ahora de Karen detrás, pero vamos a venir todos, ahí está, van a venir todo el equipo, y Karen también va a recibir lo suyo, va a poder escapar, sé, con sus debilidades, bastante buena jugada, eh, por ahí, ahí, digo, por el Karim ahí, y me lanzando, pues ahí, Blitzcrank quedando en nuestra base, yo con mi ulti lanzando, que viene David la torreta, y voy a, me va a falsar un poco, pero va a venir también a manos, ahí, muere Blitzcrank, que, no sé que intentaba ir solo entrando en nuestra base, bueno, me lo cargo de todas maneras, ahí viene Karim, que también va a servir mucho, golpes todas las vidas, ahí, lanzan todo, muere Karim también, y, bueno, esto es una auténtica masacre, ya solo muertes para todos nosotros, como veis abajo, quedan ahí unos cuantos minutitos para que se rindan, eh, vamos a ver, como veis, Darius ahí, ah, se van a esconder ahí, pero vamos, que sí, bien lista, van a lanzar ahí su, su Q, para ver si realmente están ahí, y, si, en efecto, están ahí, y, bueno, mientras tanto, están ahí esperando, eh, se está marcando, está marcando el equipo morado, el, el balón, el Nozar, mientras que yo sigo formando ahí un poco medio, nivel 15 ya, y, ahí está, van tres jugadores al medio, nosotros creo que nos hemos dado cuenta, o vamos, que nos retiramos, Kha'Zix, no sé, en ese momento todavía no me he dado cuenta, pero me voy para abajo, ahora sí, subo, y viene ahí también, se lanza su gran lista, viene Wukong, viene ahí Wukong, Wukong recibe mucha caña también, hace su doble, eh, viene ahí Wukong, que recibe mucha caña, y como veis, ahora mismo, vengo yo por detrás, eh, Wukong se va a venir por abajo, si no, no, ahí viene Wukong, y, eh, realmente, pues ahí está Kha'Zix, que se voy yo a Darius, que viene para abajo, ahí está, ahí, atacando a Darius, yo, veo eso, veo que está atacando a Darius, me voy para allá abajo, vengo a ayudar, ahí está, lanzo mi W, mi Q también, mi E, hay todo, y hago mi asiste, ayudando a ir ahí a eliminar a Darius, un personal bastante, como he dicho anteriormente, y Karin también recibiendo, Evelynn lanzándole todo encima de Sivir, y finalmente también muere, bastante buena jugada ahí por parte de Evelynn, Uy, ahí está lanzándole todo encima de Karin, y mira, mira que fácilmente muere Karin a manos de Evelynn, que también está bastante fedeada, está, está a tope, y, y, realmente, ahora mismo, en esta posición, el equipo enemigo tiene que estar pensando, no, aquí no podemos hacer más, está, esto está parecido, aunque Blitzkamp nos destruye esta torre de bot, nosotros estamos todos ahí en medio, y de hecho, eh, estamos esperando a que les ponen los enemigos para volverlos a matar, no, no van a poder hacer nada en estos momentos, y como veis, estamos destruyendo Torres, ahí está bot en top, que destruimos a Alistar, a manos de Alistar, WN, WK también, WN, WK, eh, estamos ahí en medio, Evelynn y Yi, cargándose los surtitos en medio, y ya casi entrando a la base, y ahí está, ahí está, WK que se lanza con todo sobre Alistar, y no sé si va a ser capaz de matarlo, va a ser capaz de escaparse, ahí, le da todo, le se lanza encima, bueno, ahí estoy yo otra vez, les dando mi cosa encima de Blitzkamp, y ahí está, me cargo a Blitzkamp, le quito el azul, le echo ahí, está también, WN, Alistar, a manos de WK, y ahí está Yi, que va a intentar matar a WK, y yo creo que lo va a conseguir, ahí está, WN, también, a manos de Yi, y ya, esto es GG, básicamente, la partida ya dura menos de medio minuto, los juegos después tienen que estar ya desesperados, por lo tanto, se van a rendir, y nada, voy a dejarlo aquí, chicos, en esos momentos, la partida ya es GG, que ahora mismo intentan venir un poco al medio, pero no va a servirles de nada, porque ahora vamos a venirles para detrás, vamos a volverlos a eliminar a todos, como vais a ver a continuación, ahí están los tres en base, y como veis, ahora vamos a ir a por ellos, vamos a atacarle con todo, ahí entra Karim, que voy a ir a por él ahora mismo, voy a ir por Sivir, ahí está, mato a Sivir, con nada, un golpe, como veis, logo P que está, ahí está Darius, que se carga al dragón, que no tiene sentido cargárselo solo, pero vamos, le seguimos ahí, está Darius, está Karim también, viene Blitzcrank también para ayudar, y realmente esto ya GG, ellos no se van a rendir, ahí también van a tener la posibilidad de cargarse a Darius, pero veis que Darius está ahí también aguantando como un campeón, y vamos a venir todos a ayudar, y ahí está, nos cargamos juntamente todos a Karim, también ahí a Darius, que también muere, Darius a manos de Evelynn, y ahí Blitzcrank que también muere a manos de allí, y ahora es cuando ya se linden, ya es un momento en el que dicen, ah, vamos a rendirnos, y es cuando ya realmente se linden, ahora vamos a marcar el Balloon Nossal, que es cuando ellos están todos muertos, y deciden, vamos a rendirnos, y realmente eso es GG, like, si os ha gustado, si queréis ver más Loic of Legends, y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo de Play Experience, hasta pronto.